Porque puede ser, para Leones Negros, viene esta, tocando la pared dentro del área, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Leones Negros! Pared en el Tepa González y Raúl Huerta, y este último, define perfecto ante la salida de Ricardo Rodríguez. Y Leones Negros, la escuadra melenuda, ya está ganando uno por cero.